1 1 1 y se lo comieron los caribes llegamos muy tarde bueno mis panas del canal estamos llegando aquí a un campamento el día de hoy en este episodio estamos ahorita en colaboración con mi hermano La Cochina en el club de pesca solo bagre vamos a pescar aquí unos bagrecitos porque la pesca de hoy va a ser de noche bueno vamos a estar dos días aquí aquí está mi hija José Francisco saludos y allá el señor Múcura el Juan Múcura vale la leyenda de Río Tigre y en plena sabana monaguense aquí donde vamos a hacer el campamento por allá por aquel lado está el río está el bajadero estamos jugando las cosas estamos llegando este episodio promete mis amigos acuérdense denle el like suscríbanse y activen la campana con el club de pesca solo bagre solo bagre vamos a ver que pasa esta noche en nombre de Jesucristo próximamente próximamente estos cajones tienen su canal también por YouTube ahorita se lo dejo en la descripción este yo creo que este va a ser su primer video pero ya están por Instagram por Instagram están club de pesca solo bagre síganos por ahí síganos a ellos y acuérdate también aquí en el en este canal pesca entre panas con los panas de plus solo bagre saludos bueno mis amigos ahorita acabamos de de armar el campamento aquí va a dormir uno allá están las otras hamacas aquí está la cocina la cocina aquí con el reverbero chacate los aceites legumbres ahorita vamos ahí a sacar unos caribitos para freírlos aquí está aquí es donde vamos a estar estos días vamos a activarnos mira cagón te vas conmigo 2 para cada uno está bien no creo que 2 2 para cada uno por favor tiene que ser por lo menos unos 10 caribitos es bucura que dice cuánto quiere usted 2 2 a sus 7 vamos ahorita arriba bueno muchachos aquí bajando la lancha ya son las 5 de la tarde ya estamos preparándonos todos para ir río arriba hacia aquel lado por allá y bueno este los muchachos se quedan aquí cuidando el carro esta es la parte del bajadero de la lancha vamos a ver que nos depara esta noche porque la pesca de hoy es de noche vamos por los bagres saliendo compartiendo este video con nuestros amigos de solo agres próximamente en youtube también su canal lo van a buscar en la descripción se lo voy a dejar club de pesca solo agres con el canal ahorita con pesca entre hispanas vamos muchachos vamos a ver vamos a ver aquí empezamos a armar unos fiados con machetón te comparemos por ahí de allí como un metro y medio tiene la muestranos ahí a los muchachos del canal como es el fiado de nosotros aquí está oscuro aquí de noche con este anzuelo un anzuelo una plomada y esta brisa tiene como un metro y medio no, esto tiene tres metros tiene tres metros tiene tres metros y se amarra por allí en alguna rama o en un cuando todo en las ramas las ramas un rábano que soporte el peso de un animal el jalón de un animal aquí viene el otro aquí viene, estamos usando un machetón alube para acá, compadre ahí está, un machetón en otras partes le dicen cuchilla comenten ahí en su país como lo llaman claro amigo país dale amigo mucura me queda la suerte vamos el nombre de dios está la marca está la marca que cuando uno venga a revisar sepa dónde está el fiado porque así de noche es jodido es el segundo vamos a armadil nada más vamos al agua vamos al tercero recuerden suscribirse denle like comenten compartan pesca entre panas y próximamente mi compadre la cochina abrir su canal se llama club de pesca solo agres para la cochina la marca magenta ¿a dónde estamos? bueno acá vamos a llegar a los muros los muros más o menos recorrimos más o menos 170 millas náuticas y estamos en un remanso como puede ver el agua aquí la vuelta y obviamente aquí tenemos un promedio de unos 7 metros de hondo vamos a probar con machetón que es la primera carna que vamos a utilizar de noche para buscar lo que son los bagres rayados cajaros y bueno todo en nombre de jesucristo obviamente vamos a ver cómo nos va y vamos a pescar ok ok bueno manito este bueno cabe decir que que esta es la segunda vez que que en el canal hay una pesca de noche teníamos que venir más temprano pero por el río que bajó y tardamos un poquito más queríamos explicarle cómo armábamos los fiados en el día pues pero bueno este se hizo ahí un poquito con la luz y bromas y estamos haciendo todo lo posible pero igualito vamos a tener una buena pesca ustedes verán hombre yo bien pues esta yo traje esta que es una chimano talavera de 200 libras con un Brady de 150 y un carrete chimano pero yo voy a pescar con esta que es una vara artesanal pues remendadita con un carreto chespel con un con un Brady de 200 libras yo voy a guardar esta por aquí igual como dijimos ahorita vamos a pescar con machetón que es la quicite de los bagres vamos dando medio machetón la raspa aquí la raspa aquí la escama para poder meter la anzuela ya ya te voy a trabar eso luego le pasa por aquí ahí está vamos pues pesca entre pana pesca 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 vamos vamos que vino que vino 2 2 2 2 2 alguien es que no descone nada yo yo le el Bueno, se lo dedico ahí a la gente de Pesca Entre Panas, a los suscriptores, vale, suscríbanse, denle en like y activen la campana. Con los amigos aquí de Solo Bagre, Club de Pesca. Pino. Pino. Cajaro. ¿Qué rayadito? Cajaro. Vamos, compadre. Vamos. Otro rayadito. ¡Oye, está mejor! ¡Al carajón! Vamos, pues. Este rayado tiene una particularidad. Porque este es un rayado mariposa por los puntos. No es igual al otro rayado. Si notan, tienen puntos. Y la trompa es más larga. Eso es, compadre. Eso es. Se vino otro, se vino otro. Ah, una bocona, una bocona, una bocona. Ah, una bocona. Esa es otra especie que tenemos aquí en Río Tigre. Una boconita. Buenas días, muchachos. Quedó la una y ya casi las dos. Eso es, Múcura. Llegamos pescando. Pesca nocturna. Pesca entrepanas. Con la gente de... Solo Bagre. Club de pesca Solo Bagre. Activo. Compadre, compadre, Múcura. ¿Qué trae, mi compadre? Caribe, vale. Caribe nocturno, eh. Alumbra, re. Alumbra, re. ¿A quién le dedicas a captura, señor Múcura? Al grupo. Ajá, más nada. Buena esa, hermanito, buena esa. Seguimos aquí. Seguimos dándole aquí. Sí. Sí. No, 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 está prohibido ahí, hijo. Ya va, ya va. Aguántalo. Dale un poquito para allá. Quita uno. Quita uno. ¿Quién está ahí? Sí. ¿Está pesado? Pesado. ¡Ay, eso lo comieron, me! ¿Eh? Marica, marica, lo comieron los caribis, vale. Pues, llegamos muy tarde, marica. ¿Ves? Ah, caribis, marica. ¿Qué? No quedó nada, hijo. Y vinimos muy tarde, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos, 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 vamos. Yo tenía como dos tranquilos. ¿Cómo? Estaba grande, marica. Estaba grande, hijo. Ahí tiene derecho a comer. Ay, qué chido, lo comieron los caribis, vale. Ay, de nada, vale, vale. Fue una sota, vale. Mayor banquete de hierro, lo coño más, vale. Bueno. Bueno, compay. Seguimos, seguimos. Vámonos. Qué lástima, vale. Esto fue noche. Estamos llegando a las 6 de la mañana. Anoche armamos un fiao que consiste, o un armado. Esto lo armamos en una mata. Esto tiene un promedio de 3 metros. Un plomo y el anzuelo. Pero es lo que hicieron los caribis. Observa, en vez. Un rayado como de 14 kilos, calculo yo. Verá cómo lo dejaron los caribis. Esa es la ley de la naturaleza. A veces los pequeños se comen al grande. Bendiciones. Bueno, muchachos, aquí estamos llegando a las 6 de la mañana. Llegando al campamento. Bueno, tuvimos 3 capturas. Una bocona, un caribe. Estuvimos dándole toda la noche. Toda la noche estamos amanecidos. Y bueno, ese rayado que se nos comieron los caribis. Dejaron, a ver si hacemos una sopa. O lo que quedó. Bueno, el plan es descansar hasta el mediodía. Después, arreglar otra vez los fiados. Acommodar las cosas en la lancha para irnos a pescar de nuevo. A ver si agarramos más temprano la pesca. Pero claro, después que almorcemos, una comidita, tú sabes. Y para el río otra vez. Déjalo ahí. Sí, señor. Ahora viene lo mejor. Viene la parte de comida. No se lo pierdan. Allá el compadre. Múcura. ¿Qué? Progero número uno. Vamos a engelar. Progero número uno. Aquí ve, levantándonos. Son las 12 del mediodía. Buen día, comandante. Y bendito. Hombre, Jesucristo. Nuevo día. Gracias, Jesucristo. Cafecito para empezar la faena. Segundo día. Pamento. Estamos. En Club de Pesca Solo Bagres. Con la gente de Entrepanas. Vamos a ver. Mirá lo que vamos a comer hoy. Ayer, a los encargados de aquí de la finca, pues, este, le encargamos una carnada. Hoy tienen una atarraya, una broma. Mientras nosotros estábamos pescando. Ve, ve la carnada que nos trajeron. Con eso que vamos a desayunar. Una picúa. Sí. Coporito. Coporito. Los coporitos. Una guabina. Los caribes. Ese es el desayuno. Vamos a poner aquí el nombre. Compara. Mocura. Buen día, buen día, buen día. Se prendió, se prendió el desayuno, señores. Se prendió el desayuno. Ante todo, le quiero decir que estoy muy contento con la gente de Entrepanas. Es un hermano. Y anoche hicimos unas capturas que hoy promete el doble. Hoy promete el doble. Ayer llegamos, hicimos campamento. Todo con la voluntad de Jesucristo. Y no se le olvide darle like y seguir a Entrepanas. Pesca Entrepanas. Pesca Entrepanas. Se le quiere mucho o se mata. Estamos a la orden. Siempre para todo lo que tenga que ver de pesca. ¿Cómo que le dicen a ustedes, Guaraquico, pues? No, digo ustedes, para no decirlo yo mismo. El popular es la cochina. Se les quiere mucho. Saludos. Este, pelando esto es chino. Este, no sé si ustedes tienen esto en su país. Ustedes llaman oscumo chino. Ustedes han cochado, ustedes no tienen barote, ¿no? Pero ese es que llaman el yancín, ¿no? Este es el yancín. Pero el otro es el abogazul. Porque es el moradito, eh. El otro es el abogazul. El otro es el abogazul. El otro es el abogazul, es el más grande, pues. Ya te voy a enseñarte aquí, a ver, cómo es el chino. Le decimos aquí, oscumo chino. Eh. Este es una mata que echa hasta raíz. Y se sancocha y queda calidada. Ya ustedes van a ver. Ustedes van a ver. Los cubos chinos. Comenten cómo le dicen esto en su país, ¿vale? O en su región. Esta es pura calidada. A ver. Verbero. Aquí, ve. Este es el chino, ¿ves? 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 Vamos a acompañar con los caribes. Y ya su repetida sal. Un poquito de sal. Un cucharad de sal para toda esta cantidad. Cuidado, se me quedan las pestañas, compad. No preocupes. Y tenemos este. De una. Pues montamos de una vez. Sí, señor. Y así vamos poco a poco. Ahora vamos ahorita con el guacamole. No puede faltar. Y la ensalada. ¿Qué, compadre? Guacamole. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O la guasacaca. La guasacaca. Jajajaja. Con el guálico. Con el guacate. Guay, una cremita, chicos. Ve. Estos aguacates así los ve la doña. Ahí vinimos para el pelo, oíste. Ahí vinimos a los quitar. No, que voy a hacer un champú para el pelo. Nada más. En un tratamiento. Está el compadre Múcura. Haciendo la ensalada. Ajá. Ajá. ¿Qué va a llevar la ensalada, compadre? ¿Qué pollito? Repollito. Cebolla. Zanahoria. ¿Y qué más? ¿Y este lo va a hacer? No, esto lo va a hacer aparte. Esto va a hacer aparte. ¿La cremita aparte? Sí. ¿Y el guacamole? Aquí la coche voy. Están montando. El canarín para... Aquí vamos a hacer una vuelta. Vamos a usar este. Para este lado. Y este para acá. Va a empezar a freír. Y ya van a ver. No se lo olviden. Pesca entre panas. Síguenos. Y club de pesca solo bagnes. El compadre está sazonando ahí. Aquí estamos. Pura sal, nada más sal. Bueno, solo sal. Escuchen lo que es el sonido. Vean este sonido. Vean este sonido. Vean este sonido. Este sonido es lo que nos hace a nosotros también ser pescadores. Vean este sonido. Esto es una locura. Bendiciones de Jesucristo. Gracias a mi Dios por este alimento. Y así va andando. Estariendo la primera ronda. Pero compadre, el caribe está como una galleta. Hacemos de las dos maneras. Hay personas que les gusta así bien doradito. Y hay personas que les gusta a otro término que le llama a uno vuelta y vuelta. Vamos a ver qué comentario nos dice la gente cómo les gusta. Así bien doradito. O les gusta vuelta y vuelta menos dorado. Vean este copolito. Bueno compadre, a mi me gusta así estilo galletitas. Mira a ver qué calidad. Ahorita vamos a hacer aquí. Bueno, esto es un desayuno almuerzo. Para ir preparando la lanchita. Porque nos vamos otra vez de pesca. Hoy tenemos un invitado especial. Un invitado de un gran compañero que viene a acompañarnos hoy en la noche. Es un miembro del grupo Zolopeca de por vida. Porque lo considero un hermano. Y hoy nos acompaña. Él trabaja en el Zulia. Y espero que lo conozca. El popular monstruo. Se les quiere. Ajá. Bueno compadre, bueno. Así van dando la comida ya. Como les dije. El plan es comer. Acomodamos todos los que están en la lancha. Y nos vamos más temprano para ver si vamos más temprano. Pero tenemos otra aventura. Ajá. ¿Cuál será? Nos falta. Hoy vamos a hacer una comida. Con lo poco que nos usaron los caribes. Con ese pescado que ustedes están viendo. Vamos a hacer una sopa. Para tomarnos esa sopita. Un caldito. Y nos vamos. Porque esta es la primera y después viene la segunda. Claro. El rallado. Pues el rallado que se les comió a los caribes. Ese lo vamos a. No lo vamos a. Vamos a agarrar la cabeza. Del pescado. Y vamos a picarla. Y vamos a hacer una sopa. Para no. Para no desperdiciarlo pues. Los caribes comieron. Y nosotros vamos a comer también. Aquí todo el mundo comemos. Y todos contentos. Ya saben. Así vamos. A ver compadre. Hiciste la cremita. ¿Cómo es que le hiciste esto? El guacamole. El guacamole. El guacamole. ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste? ¿Aguacate? Tomate. Cebolla. Y tiene cilantro. Toque de cilantro. Limón. Y su toque de sal. Eso. Ay, es bueno. Vamos con la ensalada. Ya voy a hacer el agreso. Y así vamos. Así vamos. Así vamos. Así vamos. Andando a la ensalada. Compaí. Muy curado. Ya quedan los. Ya quedan un poquito de. Escavo ahí. Es el chino. Ay, chamba. ¿Y esta? ¿Vas a hacer un jugo de qué? ¿Vas a hacer un jugo de fresa? De. De chivocas. Es de manzana. Rácilo. Ay, compadre. Va a darnos vida. Vamos a meterlo ahí. Bueno, a usted lo va a pedir. Que es la calidad. Sigue andando. Sigue andando. El almuerzo. Ajá. Llegó la hora. El almuerzo. Merecido. Mira, eh. Condiciones. De compadre. Está maluco, eh. Caribito frito. Ensalada. Chino. Una cremita. Guacamole. ¿Qué te lo dices? Guacamole. Un aguagatico. Ajá. Un provecho para todo. Vete, compadre. El sonido de la gloria. Bien. Un pecado. Es el hombre aquí. El encargado aquí de la finca, ¿vale? Mira. Alejado. Bueno, muchachos. Bendiciones. Vamos a comer ahorita. Como les dije, vamos a después que comamos. Vamos a ir preparando las cosas de la lancha para salir de nuevo la pesca. Pesca entre panas. Vamos a ir bathroom Ich realised, ¿vale? Voy a poner el�ador. Voy a correr.